El prefecto de Ancash, junto al padre del joven canadiense desaparecido en la quebrada de Santa Cruz de la provincia de Huaylas, llegaron a la sede de la policía de la división criminal de Huaylas para planificar la búsqueda del joven que se iniciará este 15 al 18 de mayo en todo el callejón de Huaylas. Todd Galganoff, a través de su traductor, sostuvo que para la búsqueda de su hijo, Jesse Galganoff, en toda la quebrada de Santa Cruz de la provincia de Huaylas, se sumarán militares del ejército peruano. Bueno, comenta, en primer lugar, muchas gracias por su apoyo a todo el público peruano, además para manifestarles que el ejército peruano se va a incorporar a la búsqueda y vamos a realizar, realizaremos una búsqueda de cuatro días que va a comenzar el día 15 hasta el día 18. Informó también que llegarán equipos de recatistas de Lima, Cusco, Lambayeque y Arequipa, y a ellos se sumarán varios equipos de la Policía Nacional y Ejército Peruano para la búsqueda del desaparecido joven canadiense. Bueno, hay diferentes temas que faltan todavía coordinar, por ejemplo, comida, cuántas personas exactamente van. Van a venir, por ejemplo, cuatro equipos de la TEP-SAM, pero viene de Arequipa, viene de Lambayeque, de Cusco y de Lima. Viene asistencia canina también, por ejemplo, y falta saber exactamente cuántos oficiales son, cuántos guías, cuántas personas del ejército, para que no van a faltar, por ejemplo, carpas, comida, etc. Entre tanto, el perfecto de Ancash sostuvo que las autoridades policiales y militares también buscarán a las personas desaparecidas en el callejón de Huaylas, tal igual que a los extranjeros. Con la ubicación, con este gran contingente de personal humano que se está viendo para esta próxima semana y así decirle a la comunidad internacional que las autoridades, los peruanos somos solidarios cuando pasen ese tipo de accidentes como lo que ha pasado con Jessy y ojalá que tengamos esa oportunidad de encontrarlo.